Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone. El objetivo de este vídeo es mostraros el proceso de automatización de los radiadores de casa utilizando la tecnología Z-Wave. Para ello, vamos a utilizar la válvula inalámbrica de Danfoss LC13, esta que os muestro aquí. El proceso con otra válvula sería muy similar. Vamos a por ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de válvula que tiene nuestro radiador. Si las válvulas son manuales, no podremos conectar directamente el cabezal Z-Wave, ya que sólo puede ser conectado sobre válvulas termostáticas. La diferencia básica entre una válvula manual y una termostática reside en el mecanismo de la válvula para regular el paso del agua. En la válvula manual, el avance del eje es mediante un tornillo sin fin y en la termostática es una especie de pulsador con un muelle que le hace retornar a su posición de reposo cuando el eje deja de ser accionado. Esta diferencia en el funcionamiento hace que sea necesario sustituir las válvulas manuales por termostáticas. Una tarea que requiere vaciar de agua la instalación de calefacción y que complica la colocación de los cabezales Z-Wave. Por eso, si os encontráis en esta situación, sería recomendable que os aseguréis bien cómo se realiza el cambio o incluso que consideréis la posibilidad de contar con un profesional. Una vez sustituidas las válvulas manuales por termostáticas, lo que haremos es colocar el cabezal Z-Wave. Aquí nos podemos encontrar con una segunda pega, ya que en muchos casos suele ocurrir que la parte metálica de la válvula y el cabezal que nosotros queremos colocar son de diferente fabricante y no suelen encajar. Para solventar este problema, el fabricante de la válvula ha incorporado varios accesorios de plástico, como estos, pero aún así tendremos que incorporar al montaje un adaptador parecido al que os muestro. Esto encarece unos 10 euros la instalación. En este caso vamos a utilizar el adaptador de plástico que permite que podamos enroscar el cabezal en una rosca de métrica 30 y compraremos uno metálico que nos permitirá colocar todo el montaje sobre la válvula del radiador. Estos últimos adaptadores, los metálicos, son diferentes para cada válvula termostática y deberéis seleccionarlos en función de la marca. En las imágenes os mostramos dos adaptadores, uno para una válvula Giacomini y otro para una válvula Orki. Como podéis apreciar, la diferencia principal se encuentra en la parte que se adapta a la válvula termostática. Para terminar ya con la instalación, solo nos faltará calibrar el cabezal e incluirlo en la receta web. La calibración consiste en indicarle al cabezal el recorrido que debe realizar para cerrar y abrir la válvula. Por ejemplo, en las válvulas Danfoss, la primera vez que colocamos las pilas, el cabezal se pone en modo instalación, esto lo indica con una M, y debemos pulsar sobre el botón de la mitad para comenzar el proceso. Cuando finalice, nos aparece en la pantalla la temperatura de 21 grados y una pequeña antena indicando que todavía la válvula no está conectada a la red. Al intentar girar el cabezal veremos que está un poco más duro. Por último, para incluir la válvula en la receta web, seguiremos el proceso que indica el fabricante en el propio manual. Lo primero que haremos es coger el controlador que estamos utilizando en la mano y ponerlo en modo inclusión. Para ello, pulsamos una vez sobre el botón del controlador y vemos que empieza a parpadear. Esto indica que se encuentra en modo inclusión. Ahora pulsamos varias veces seguidas y de forma rápida sobre el botón de la mitad de la válvula y vemos que el controlador nos indica que la ha reconocido ya que modifica su parpadeo. Para confirmar que se ha incluido correctamente, conectaremos el controlador en la Raspberry Pi y arrancaremos Open Hub. Abriremos nuestro navegador favorito y nos conectaremos a Handmin escribiendo la IP de la Raspberry Pi 2.8080 barra Handmin. Aquí nos desplazamos a Configuration, Bindings, ZetaWave Devices y vemos si aparece un nuevo nodo. Aquí está. Lo abrimos y nos desplazamos hasta Status y comprobamos que hemos recibido el mensaje Alive Done que indica que el nodo ha terminado su inicialización. Si no es así, tendremos que esperar o forzar la inicialización pulsando sobre el nodo hasta que aparezca el mensaje. Pues ya está. Con esto habremos terminado el proceso. Para incluir el resto de radiadores solo tendremos que repetir este proceso. Una vez que tengamos ya incluidos la mayoría de los radiadores, y digo la mayoría, ya que si nuestra instalación no tiene una válvula de presión diferencial, no se deben automatizar todos para asegurar siempre el paso del agua, podremos comenzar a crear reglas en Open Hub. Con esto terminamos el vídeo dedicado a las recomendaciones a seguir cuando queramos automatizar los radiadores de casa. Seguro que han quedado cosas pendientes. Para cualquier pregunta o consulta ya sabéis dónde podéis localizarnos. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.